Don Monta tiene micro, abrochate en los botones Dices que ven el draguito cuando viene de mojones Usted es una estafa, que no vive sus canciones Bueno, para liquidarme necesitas cojones ¿Quieres guerra o no rea? Te voy a dar la calla, tú me pedirás cremenza Cuando acabe la batalla, acatarás Sentencia de este juez, así que cállate Con el novena de muerte, loco Tira la cuella, lo que demostraste Es que tú eres un chivato y que no puedo matarte Porque ya te estoy matando, corazón de león Mi apellido es Montaño, tú eres un gatito ¿Qué vas a hacer contra un leopardo? Relajate chamaquito, que no te dé un infarto Tú y yo no somos iguales porque yo a ti te parto Tantos años fracasando, dime No estás alto cuando yo hice el talento No entraste en el reparto No me importa lo que eres, al carajo Lo que haces, pretextos, vengo del gueto Escusa de incapaces, dice que eres un cantante Para mí eres un raperro que por el culo Bota gas y por la boca te das pedo Tú eres un aficionado peleando contra un experto Lo mío 7-11 porque lo mío viene